¡Aplausos! 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 Saúl de un duro, el mar de mi, que así no es la patria sin vos pa' atingir. Aproveite una moranza y que ni te eche pa' calmar, es que empate un rostadero y yo que me vaya cremada, que no prevecha en cara y que te ni integra en la celda. No podrán dir que no sona ni que no te eche pa' calmar, y si pude sabudir o mi dior que ca' ni que es fa' calzón. No podrán dir que no sona ni que no te eche pa' calmar, y si pude sabudir o mi dior que ca' ni que es fa' calzón. No podrán dir que no te eche pa' calmar, en cara queda propesta. Arracudeu les camories, y pegueu-li el buit a les penes, pegueu-li poca caldero. No podrán dir que no sona ni que no te eche pa' calmar, y si pude sabudir o mi dior que ca' ni que es fa' calzón. No podrán dir que no sona ni que no te eche pa' calmar, y si pude sabudir o mi dior que ca' ni que es fa' calzón. YEEHOO!